Hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente una vez más en este espacio que tanto, pero tanto me gusta. Hoy te traigo un tema que es muy, bueno, muy, pero muy, pero muy, pero muy importante y es la magia del orden. Maricondo sacó este libro que a mí me alucinó y que es tan importante los aspectos que ella nombra de cómo el orden puede modificar toda tu vida. Ahora, qué importante que es que vos en tu casa tengas un orden, porque si vos tenés orden en tu casa, tenés orden en tu vida, tenés orden en tu interior. Si tu casa es un desorden, lo único que muestra es que en tu interior hay un desorden y hay cosas que hay que ordenar. Entonces, hoy te quiero compartir seis puntos que, bueno, que se destacan mucho del libro que ella sacó, que es la magia del orden. Bueno, es una persona en la que comprobó con las personas que acuden a ella, bueno, todo lo que ella logró y por eso es tan importante y eso es lo que hoy te voy a compartir. Anotá cada punto y buscá de poner en práctica esto que te voy a compartir porque vas a ver que, o sea, esto es crucial en tu vida. El orden es muy importante para la mente y es muy importante para el cuerpo. Más allá que digas, a ver qué estás diciendo, la mente, qué tiene que ver con el cuerpo. Sí, tiene mucho que ver porque el cuerpo, la mente y el alma son tres cosas en uno. Por ende, si vos estás en un orden en tu casa, eso se va a reflejar en tu cuerpo, por ende eso se va a reflejar también afuera, exteriormente y también en tu alma. Y en tu mente, porque si vos tenés orden, lo único que haces es sentir placer porque el desorden no te brinda placer, el desorden te brinda quilombo, el desorden te brinda inseguridades, te brindan, bueno, no sé, te brindan un montón de cosas que no tienen la misma sensación que el placer. Entonces, estate con mucha atención. Si no me conocés, mi nombre es Anaver Valentini, me desempeño como terapeuta en bio-decodificación, o sea, lo que buscamos en la terapia es ver cuál es el sentido, el origen por el cual vos venís a la consulta y a partir de ahí entras en un crecimiento y desarrollo personal. Yo te brindo herramientas para ese proceso, para que vos te acompañe, te guíe, bueno, para que vos puedas crecer, evolucionar y para que vos puedas resolver y tener un resultado de lo que viniste a buscar. Pero, es muy importante, para eso vas a tener que comprometerte, para eso vas a tener que tomar una decisión. Así que si querés ir por eso, me podés encontrar en mi Instagram, anabel-bio-decodificación, podés seguirme, ahí también tenés contenido, podés ir a mi página web también, www.anabelvalentini.com, que ahí también hay un artículo que se ha puesto toda la semana en mi blog. Bueno, o sea, el que quiera puede, así que vamos, ahí, estate presente y vas a ver que lo que querés lo vas a poder conseguir. Bueno, vamos por el tema de hoy, la magia del orden. Anotá todo esto y ponelo en práctica. El primer punto, el primer punto, Maricondo, Maricondo, ¿qué es lo que ella sugiere? Ella te dice, visualiza la vida de tus sueños en el espacio de tu sueño, ¿por qué es tan importante la visualización? Que este es un arma que es muy importante, ¿qué es lo que estás visualizando en tu vida? ¿Estás visualizando carencia o estás visualizando riquezas? ¿Estás? ¿Con qué vibración estás? ¿Con qué estás conectada? ¿Con qué estás conectado? Bueno, visualizar tiene que ver con conectarse, bueno, a ver, ¿cuál es el espacio que yo quiero tener? ¿Cómo quiero ver a mi casa? ¿Cómo quiero encontrar cada espacio? Cerrar los ojos. Bueno, la cocina la quiero así, el comedor lo quiero así, la habitación quiero que esté de esta forma, la galería quiero que esté de esta forma, el terreno, mis perros... Bueno, visualiza la vida de tus sueños, porque ahí es donde empieza todo. Pero para esto hay dos puntos que son fundamentales. Primero, es muy, pero muy importante, debes saber qué es lo que querés. Si no sabes qué es lo que querés, nunca podés empezar a ordenar. Estamos hablando de tu casa. Como está tu casa, está tu vida. Entonces, ¿qué es lo que querés? Muy importante, debes saber qué es lo que querés empezar a ordenar. Bueno, quiero empezar a ordenar la cocina. Bueno, después de la cocina voy a ir al comedor, después del comedor voy a ir al baño, después del baño voy a ir a la terraza, después de la terraza voy a ir a la habitación, después, bueno, y así. Poné un orden de por dónde vas a empezar, por dónde vas a seguir, bueno. Debes saber por dónde vas a empezar a ordenar, porque eso es muy importante. El segundo punto. El segundo punto es muy, pero muy importante, que vos puedas ver el espacio de tus sueños. Bueno, a ver, cerrá los ojos. Bueno, a ver, ¿cómo quiero ver la cocina? Bueno, y te lo imaginás. Bueno, ¿cómo quiero ver la habitación? Y te lo imaginás. ¿Cómo quiero ver la galería? ¿Cómo quiero ver la terraza? ¿Cómo quiero ver, bueno, los diferentes lugares? Es muy importante que vos puedas ver el espacio de tus sueños. Ese es el punto número uno. Bueno, vamos al punto número dos. Que por cierto, si le estás prestando mucha atención a esto, déjame en el comentario a Anabel, le estoy prestando súper atención porque me encanta el tema del orden, porque yo soy un desastre y me voy a poner a hacerlo. Bueno, escribime. Vamos con el segundo. Como número dos, ella decía que un lugar ordenado mejora tu cuerpo y tu mente. ¿Qué significa esto? Bueno, el espacio vital es muy importante que esté organizado. ¿Por qué? Porque todo es energía. O sea, si yo tengo una planta en un lugar, si yo tengo en ese mismo lugar algo tirado en el piso, bueno, eso me está generando una energía. Si en ese mismo lugar hay algo que está roto, tengo un reloj y está roto, yo tengo, bueno, eso genera una energía. Entonces, por eso es muy importante organizar el espacio vital en el que te encontrás. Tu casa. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no estoy usando? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, lo que no funciona lo desecho, lo saco. ¿Por qué? Porque eso me está estancando. Es muy importante esto lo que te digo, porque todo es energía. Es como cuando se te rompen, te entran a romper las cosas en tu casa. Bueno, ahí hay una energía que hace que se rompan las cosas. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? Hay que ir y averiguar. Hay que empezar a... Bueno, a ver, para. ¿Qué me está pasando? ¿Me está pasando esto, esto, esto? Bueno, por algo es. Acá hay algo que no estoy viendo, hay algo que hay una señal que no estoy estando con atención. O sea, algo hay. Bueno, es muy importante organizar tu espacio vital, porque todo es energía. El propósito de cada cosa que tenés en tu casa. De repente, llegó el momento de ir a la habitación. Bueno, estás en la habitación y empezás. Bueno, a ver, esta remera, ¿la estoy usando? O sea, pregúntate. ¿Esto me hace feliz? Y esta remera, la verdad que hace... No, no, no. Hace como un año que no la uso. ¿Me hace feliz? Y no, no me hace feliz porque no la uso, porque la verdad que no me interesa. Bueno, ¿cuál es su propósito ahora? Y la verdad que su propósito ahora no es ninguno, porque yo hace un año que no la uso. No me interesa usarla. Bueno, listo, entonces la regalo. Gracias. Le agradeces. Lo haces con amor. Bueno, ahora entrar en la pieza y decir, bueno, estoy en mi habitación. Te quiero contar algo. O sea, esto no significa que vas a estar loca o loco por hacer esto. Te estás conectando con el poder del universo y con la energía. Entonces, es muy importante que le hables a tus cosas, a la habitación. Tú le vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy es momento de ordenar. Entonces, lo voy a hacer con total amor. Entonces, voy a ver qué es lo que estoy usando, qué es lo que no estoy usando. Y lo que no estoy usando lo voy a regalar. Y voy a agradecer a cada cosa por haber estado en mi vida. Y ahí empezás. Entonces, cada vez que veo una cosa, decís, esto me hace feliz. Sí, esto me hace feliz. Bueno, me lo quedo. Esto me hace feliz. Y no, esto no me hace feliz. Oye, ¿tiene el propósito ahora de estar en mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito ahora? Y la verdad que ninguno. No, no, la verdad que sí. Este tiene un propósito porque lo uso tres veces por semana. Bueno, listo, me lo quedo. Bueno, esto lo regalo. Gracias. Gracias por todo el momento que tuviste conmigo. Y todo lo que tú sé, cumpliste tu ciclo. Y ahora te vas a ir para otro lugar con mucho amor. Es muy importante que podamos hacer eso. Porque la gente se agarra de, de, ay, no, es que esto me lo regaló tal y tal persona. Pero qué importa quién te lo regaló. Fíjate si te hace feliz, si cumplió su propósito. Y despojate, o sea, desapegate de lo que ya cumplió su ciclo. Porque si no, te estancas por eso. Y muchas veces la vida nos muestra esos mensajes y nosotros no los queremos ver. Y después otra cosa que es muy importante que tenés que tener en cuenta. Es que cuando vos decidís dejar algo, regalarlo, hacer ese acto del desapego. Es que entiendas que es para que vengan aires frescos. Para renovar la, 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 la oxigenación de la casa. Para, o sea, renovás. Entra aire fresco. Hacés de cuenta que no corre ni una gota de viento. Y de repente abrís la ventana y empieza a fluir un viento. Y vos decís, ay, qué lindo el fresco que está entrando. Bueno, está entrando eso porque vos te despojaste. Porque vos te desapegaste. Y lo que vos ya no estabas usando. Y que ya había cumplido su ciclo. Y que ya no tenía más propósito en tu vida. Entonces, al punto número tres. Otra de las cosas que decía Marie Kondo es ordená tu pasado. Es muy, pero muy, pero muy importante que tengas claridad sobre tu futuro. Entonces, si vos ordenás el pasado porque vos empezás a buscar y decir, che, esto no, no, esto lo voy a dar. Esto le agradeces. Entonces, vos ahí estás ordenando. Decís, esto es parte del pasado. Ya no tiene sentido en mi vida porque mi futuro tiene que ver con esto, con esto, con esto. Listo, ya está. Entonces, lo podés ordenar por categoría. Puedes decir, bueno, listo, a ver, la categoría de las remeras. Bueno, las remeras van a ser esta, 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 porque estas remeras tienen que ver con mi futuro. Esta remera que tiene que ver con esto tiene que ver con el pasado. Listo, chau. O sea, ya no tiene razón de ser en mi vida. Entonces, ahí estás ordenando el pasado y estás poniendo claridad el futuro. O sea, lo ordenás. Decís, bueno, me voy a quedar con esta remera, me voy a quedar con estos pantalones. Esto lo voy a dar. Esto ya no tiene más. Esta olla ya cumplió su ciclo. Ay, pero está impecable. Bueno, no importa que esté impecable. ¿La uso? No, no la uso. Bueno, listo. Lo mismo un libro. Te compras tu libro y no lo estás leyendo. O no lo leíste nunca. Nunca lo terminaste. Bueno, a lo mejor ese libro ya cumplió un ciclo. A lo mejor ese libro ya no tiene que estar con vos. Bueno, regaláselo a alguien o donálo. Si en algún otro momento de tu vida lo querés leer, bueno, vas y te lo compras. Es muy importante ordenar el pasado y tener claridad con el futuro. Muy, pero muy importante. Vamos al paso número cuatro. El punto número cuatro es uno de los más importantes. Tenés que crear un ambiente súper reconfortante. O sea, tenés que crear ese ambiente que te haga feliz. Que vos entres a tu casa y digas, ah, no, no, no. Esto me encanta, me encanta esta energía, me encanta esa planta donde la puse. Me encanta cómo puse ese florero, me encanta ese cuadro. Bueno, vos tenés que crear un ambiente que sea súper reconfortante y que te haga muy feliz. Si vos entras a tu casa y ya, oh, y otra vez acá, no. Es que no, tu casa tiene que ser lo más de lo más. Tiene que estar la energía más preciada. Tiene que ser un sinfín de bendiciones, de felicidad, de alegría. O sea, tu casa tiene que estar impregnada con esa energía. Eso es muy importante. Vos tenés que reconfortarte en tu casa. Así que, bueno, es muy importante este punto. Vamos con el siguiente, número cinco. Bueno, el número cinco, fíjate lo que dice. Mari Kondo dice, ordenás solamente una sola vez, pero que sea un cambio duradero. ¿Qué significa esto? Bueno, esto ella lo dice porque estuvo seis meses, estuvo diez meses con personas ordenando su casa. Seis meses es un montón. Entonces, ella dice, yo voy a hacer este cambio que no va a llevar seis meses, pero hasta diez años después ya está, no va a hacer falta que lo vuelvas a ordenar. Bueno, mejor hasta cinco, seis, siete. Entonces, el cambio es importante que sea duradero. Y para eso tenés que ordenar completamente una sola vez. Entonces, tiene que ser un orden exhaustivo y no importa si te lleva varios días, si te lleva varios meses, pero lo importante es que diga, bueno, listo. Este fin de semana me voy a encargar de esta parte. El otro fin de semana me voy a encargar de esta parte. El otro fin de semana me voy a encargar de esta parte. Y así poder encargarte de los diferentes sectores para decir que estás haciendo un cambio que te va a durar muchísimo. Entonces, hace, o sea, mucho hincapié en este punto porque, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente quiere ordenar todo en un día. Entonces, se vuelve loco porque hay tantas cosas por ordenar que se termina frustrando. Entonces, es muy importante que ya, bueno, hoy me dedico solamente a la cena. Mañana o el otro día me dedico a el lavadero. El otro día me dedico a la habitación. El otro día me dedico al antebaño. El otro día me dedico a la galería. El otro día me dedico, bueno, al quincho. El otro día, y así vas pasando de lugar a lugar. Pero cuando te pones con un lugar, ponete con el lugar donde vos puedas empezar y terminar. Entonces, empieza siempre en pequeño. O sea, podés pensar en grande. Bueno, la casa es gigante. Tengo un montón de cosas. Qué quilombo. Bueno, empieza en pequeño. Listo. Empiezo por este cuartito chiquitito. Porque hoy empiezo y hoy lo termino. O sea, ponete cosas que puedas lograr. No cosas que después digan, oh, qué desastre, no terminé. Qué mal, uy, ahora, mañana, ¿y cómo voy a hacer? No. Acordate que todo es mental. Que lo que pensás lo manifestás. Entonces, si voy a decir, uy, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, va a ser mal. Así que, mucho cuidado con las palabras. Vamos al último punto. A ver lo que nos dice Mari. Mari dice que aunque pueda ser difícil, que hagas mucho hincapié en esto. dejar tus pertenencias, que es muy importante que lo hagas. Porque esas pertenencias que vos no estás usando, tienen una energía. Una energía negativa, de estancamiento. ¿Por qué? Porque está ahí y no se usa. Entonces, eso ya cumplió un ciclo. Entonces, con total amor, es muy importante que siempre te hagas las preguntas que te compartí en el punto número dos. Es muy importante que siempre te preguntes, ¿esto me hace feliz? ¿Cuál es el propósito ahora, ahora de esto? Entonces, con contestarte esas dos preguntas, es que eso te va a ayudar a que lo que tenés que hacer, bueno, lo entrego, lo doy con total amor, le agradezco. Gracias por el tiempo que tuviste a mi lado. Ahora ya te doy a otra persona que te va a estar necesitando un montón. Gracias por estar conmigo. O sea, es muy importante que hagamos este acto. Parece una pavada, pero no es una pavada. Acordate que las palabras son muy importantes, pues somos energía. Entonces, conectate con el poder de la palabra. Es muy importante eso. Y bueno, para terminar, te quiero dejar esta frase que es muy importante. Tu espacio personal tiene que conectarte con la persona que vos deseas ser. Entonces, es muy, pero muy importante que el lugar en donde vos entras, en donde vos estás, el lugar en donde vos estás, tiene que representar eso a lo que vos querés ser. O sea, no tiene que ser todo lo contrario, porque si no, no te da el ánimo, no te da las ganas de querer lograr eso. Entonces, es muy importante, conectate con la persona que vos deseas ser, porque el espacio cada vez se tiene que ir pareciendo más a eso, a lo que vos querés ser. Limpiar tu vida debe ser fácil. O sea, no debe ser difícil. Entonces, conectate con esa persona con quien vos querés ser. Conectate con esa persona que vos querés ser y vas a ver qué maravilloso de las cosas que te vas a sorprender. Hace estos seis puntos que Marie Kondo comparte en el libro La Magia del Orden, porque es muy importante, ella habla de todo esto y es real. O sea, somos energía, entonces es muy importante que vos saques las cosas que no funcionan, que vos regales las cosas que no usás. Tenés que quedarte solamente con lo que te hace feliz y con lo que tiene un propósito en tu vida ahora. Ahora, lo otro, soltalo, despojate, agradece y regala. Porque eso va a traer mucha bendición a tu lugar, a tu espacio, que es muy importante en tu vida. Si querés ir más profundo, podés encontrarme en mi Instagram, en abelguión bajo video y codificación. Yo voy a estar encantada de poder acompañarte, guiarte. Es que eso es lo que tanto me apasiona, que brindar herramientas para que vos puedas tener resultados en tu vida y para que vos puedas crecer, para que vos puedas entrar en este camino del crecimiento y desarrollo personal, y que es tan importante para poder evolucionar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y aplica todo lo que nos comparte Maricondo porque es muy, pero muy importante. Dale, hacelo, dejame tu comentario. Si no te suscribiste, hacelo. Activa la campanita, todos los días subo un video para que vos puedas nutrirte, para que vos puedas poner en práctica. Y bueno, dejame tu comentario que me va a gustar mucho leerlo. Nos vemos, chao, chao.